Esta es la primera promoción que está saliendo, por lo tanto es la primera vez también que estamos haciendo carroza que va a representar a Monterrico, en este caso en la categoría Escuelas Técnicas. ¿Es grande el desafío o no? Es bastante grande, complejo, difícil, por el motivo de que todavía nosotros no contamos con el equipamiento necesario para poder trabajar en los talleres, no tenemos todavía máquinas que son específicas a veces para algunos elementos que hacen falta de la carroza. Pero bueno, con la colaboración de la comunidad, de los papás, de los profesores, de los directivos y bueno, de los chicos más que nada, muy entusiasmados, estamos tirando para adelante y estamos yendo en el mismo rumbo todos juntos, ¿no? Es lindo vivir esta experiencia, ya que somos la primera promoción y estamos entusiasmados. Venimos a la mañana y a la tarde, somos tres grupos y venimos y trabajamos. ¿Y están recaudando fondos? ¿Cómo hacen con las cosas que necesitan? Sí, nos recaudamos fondos además. El sábado tenemos un bingo que realiza el colegio, está a 150 la lota. Bueno.